Cuando va atrás Dejo mi orgullo Sé que en mi vida Tú cambiarás De las aguas del río Yo subiré Como un amar curado Y dejaré Todo atrás Para servirte Mi Señor Y te daré Todo lo que soy Para adorarte Señor Señor Quiebra mi orgullo Yo quiero descender Y sumergirme En las aguas De tu amor Me purificarás Yo quiero ser limpio Como un amar En tu poder Cuando va atrás Dejo mi orgullo Sé que en mi vida Tú cambiarás De las aguas del río Yo subiré Como un amar Como un amar curado Y dejaré Todo atrás Para servirte En mi Señor Señor Y te daré Todo lo que soy Para adorarte Señor Señor Quiebra mi orgullo Yo quiero descender Y sumergirme En las aguas De tu amor Me purificarás Yo quiero ser limpio Yo quiero ser limpio Como un amar En tu poder Señor Señor Quiebra mi orgullo Yo quiero descender Y sumergirme En las aguas De tu amor Señor Me purificarás Me purificarás Yo quiero ser limpio Como un amar En tu poder Señor Señor Quiebra mi orgullo Yo quiero descender De tu amor Y sumergirme En las aguas De tu amor Señor 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 Yo quiero ser limpio Como un amar En tu poder En tu poder Señor como nada más en tu poder.